¿Un cambio de juego en Sudamérica desde que está con Mesaña? Y bueno, ya han arrancado bien, han ganado. Siempre que hay, por lo general cuando hay un cambio de técnico, hay una motivación nueva, porque bueno, capaz que hay jugadores que no estaban jugando y con un nuevo entrenador pueden jugar. Y seguramente el partido que han ganado les ha venido muy bien y nos vamos a encontrar con un rival muy motivado. El equipo que va a jugar el sábado, lo tengo claro, en estos momentos no lo voy a decir, sobre todo porque faltan dos entrenamientos y vamos a ver cómo funcionamos, pero sí que tengo una idea clara, porque hay una realidad, que bueno, no tenemos fuchile por lesión y Romero por tarjetas. Tenemos que hacer modificaciones y las haremos, pero bueno, ya van a enterar más sobre el partido. Gracias. 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 Gracias.